Los estudiantes de este Instituto de Vélez Rubio junto a otros de Grecia, Italia y Francia han participado en este simulacro de terremoto que forma parte de este programa Erasmus Plus que ha durado durante dos años y que ha estudiado este fenómeno geológico. Suena el timbre del Instituto José Marín de Vélez Rubio, indica que supuestamente se ha producido un terremoto y se procede a evacuar el centro. Otros, mientras se sale de las clases, se ponen debajo de las mesas y se protegen con las manos. Se movilizan los bomberos y sanitarios. Ha habido dos heridos. Durante los dos años que ha durado el proyecto, los 65 estudiantes que han participado en él han viajado a los cuatro países y han tenido que realizar estudios sobre terremotos. Lo principal es cómo se forman estos fenómenos y luego, en caso de que ocurran, porque es algo inesperado, cómo actuar ante ellos para poder salvar nuestra vida. Como el proyecto está centrado en temas sísmicos y volcánicos, han estudiado el porqué de los terremotos y volcanes de cada zona. Pero también de los aspectos culturales, de culturas, como en el caso de Italia, de Pompeya, Herculano, en el caso de Grecia, del yacimiento de Acrotiria. Es decir, todo relacionado, pero con la cultura. Entonces, ellos han preparado un trabajo que ha sido mixto. Es decir, han tenido que preparar entre, por ejemplo, un alumno español con su compañero correspondiente de uno de los países que hemos visitado. Ver sobre el terreno los fenómenos geológicos que provocan estos terremotos ha sido una de las partes más valoradas por estudiantes y profesores. Yo creo que con este proyecto es una forma de no solamente saber sobre los conocimientos, sino una forma de pasarlos a la práctica y de verlos con nuestros propios ojos, que es una forma muy buena de aprender. Fue muy interesante, apasionante, porque trabajamos sobre esos temas que son mayores, que son importantes y que además pueden dar la oportunidad de ir en el terreno, de ver las cosas, ver un volcán, ver, practicar los protocolos de evacuación. Entonces, es muy interesante para los alumnos. El resultado del trabajo de los alumnos y alumnas es la elaboración de un proyecto de actuación frente a los movimientos sísmicos en los centros escolares. Lo han plasmado en un vídeo que a partir de ahora se pone a disposición de todos los colegios e institutos europeos que lo quieran utilizar.